Yo creo que acá no hay una finalidad de ver quién es responsable de una cosa o de otra. Por supuesto que las zonas, en definitiva, son todas las mismas. El problema son los costos operativos que pueden ocasionar o determinar una inversión en un lado o en otro lado. No te olvides, Pablo, que hoy la situación económica para todos, en un sistema de pandemia, no es fácil para todos. Acá los números son muy finos y muy determinantes en cuanto a las inversiones. Nosotros con la gente de Brille, que venimos ya hace dos años, determinando este tipo de inversión. Bueno, se atrasó un poco la inversión por el tema de la pandemia, pero anteriormente con el cliente Brandan habíamos avanzado muy mucho en el tema de la instalación de la planta. Se demoró un poco todo el tema de la formación del parque industrial. Eso llegó a un proceso. El proceso fue un poco más largo por el tema de Puerto Carolla, se resolvió Puerto Carolla, como todo el mundo sabe. Y bueno, todo eso fue atrasando un poco la inversión. Como este tipo de inversión es un acuerdo que tenemos con Bridgeton, donde hacemos inversiones en conjunto. Entonces fue atrasando, pero llegamos a un punto que fue el tema de los costos de la electricidad y las inversiones que había que hacer para desarrollar este tipo de planta. Y bueno, ahí llegamos a un valor, digamos, nosotros pedimos las condiciones. Para hacer la instalación, bueno, nos pasaron un número y bueno, esto ocasionó a decir, bueno, con Brandan un punto de vista, le digo, mira, para nosotros es muy determinante el tema del costo. La cooperativa de luz, cooperativa de servicio público de Corolla de Carolla, que sumaría, nos pasó un costo, para conocer el transformador y toda la instalación, de 55.406 dólares y algunas especificaciones y el costo, o sea, de él, el transformador para tantos kilovatts. O sea, que ya estaba determinado cuánto promedio iba a ser el consumo de la planta. Se le pasó. Después estaba para fijar el valor de los tarifas de luz. Pero a los efectos de la construcción de la planta, la cooperativa pasó con una potencia de 369 kilovatts. Y todo lo demás nos pasó a 55.406 dólares, que era la instalación más IVA de todos estos, digamos, los transformadores, de todo lo que había pública, las otras tasas municipales, intervinientes y todos los demás ítems que están puestos acá en la cotización. Perfecto, se recibió la cotización, pero le pedimos, por favor, que nos determinara en qué consistían los 55.406 mil dólares para poder determinar el costo real y nosotros poder cotizar con otras personas para ver si el número era correcto para que forme parte de la inversión. Sí. Entonces aquí eso iba a formar parte de la inversión como corresponde. Perfecto. A los cuales, cuando nosotros pedimos el desglosamiento de desglosar todos los costos, nos dijeron que eso tenía, que era muy difícil hacerlo porque eso era una propiedad intelectual. Y no entendemos lo que era una propiedad intelectual. O sea, yo sé, todo el mundo sabe lo que era una propiedad intelectual. Y bueno, ahí empezamos a trabar todo el tema porque yo necesito pasarle a una empresa como Bridgeton y Invernad Yorlan, las cosas bien claras como son. Sí. Bueno, y eso fueron parte. O sea, que el costo, más allá de la lua, había un costo de 55.000 dólares en Madriva que había que pagar. Y seguimos cotizaciones a otras empresas para que nos cotizaran y nos dijeron, mira, no podemos cotizar si no está abierto el pliego. El pliego es un pliego de condición y más allá de que la cooperativa tiene derecho, pues por supuesto, porque son de la zona para hacer la obra, que había el dinero, por supuesto. Pero éramos a ver si hablábamos de la misma plata de la obra porque no estaba especificada una cotización, de qué transformadora hablábamos, de qué cable hablábamos. Acá tengo una cotización, por supuesto, diciendo todas las cosas. Pero bueno, eso fue una de las cosas que paró un poco la inversión. Tuvimos una charla con Brandan y la gente de la cooperativa. Y bueno, Brandan puso toda la voluntad, la municipalidad, la municipalidad de Colonia Carranza puso toda la voluntad para poder cerrarlo, nosotros también. Pero imagínate, cuando vos empezás con un costo de 55.000 dólares, hicimos consultas con otros parques industriales para ver si había, en el caso de San Francisco, el valor de la tierra más las inversiones. Con esto. Nosotros a la tierra lo tenemos que comprar. Sí. Los otros parques industriales que ya estaban armados, con cordón, con esto, con luz, con agua, todo, tenían un precio. Sí. Acá hay que hacer toda la instalación, de la luz, del agua, y todo lo demás. Entonces, algunos pasaron una inversión de 55.000 dólares, y en otros lados, San Francisco, y otros parques industriales de la Sonde, de María, de Río Cuarto, y otros parques industriales, algunos no podían haber ganado la tierra y otros no. Pero bueno, esto era determinante. Son 55.000 dólares donde no pudimos explicarlo bien. O sea, y después habría que, nos pasaron una segunda propuesta donde nos dicen, por mí hay todas las cosas que hay que pagar para poder hacer una licitación de esa manito, y acá lo que se necesita es en qué consisten las cosas, nada más. Pero bueno, más allá de eso pudimos seguir trabajando con Brandán, pero no pudimos llegar a estos determinantes. Más allá de todo esto, lo importante es que hay muchas obras en el futuro. No es que vamos a quedarnos con estas obras. Esto es bueno, esto es una determinante que había que hacerlo urgente. Bueno, nosotros empezamos a construir la obra en mes que viene. Y la cooperativa de Don Funes nos dijo sin cargo que ellos ponían a luz. Más allá de las instalaciones de nosotros, el predio que tenemos en Don Funes, que están todas las inversiones hechas hasta la puerta de los terrenos que hemos donado para que se pueda hacer el parque industrial. No solamente va a ser tarifas para la empresa nuestra, sino para los próximos que se quieran instalar en ese parque industrial. Las otras empresas que se instalen en ese parque industrial van a hacer uso de la opción esa, del costo de la luz, y la luz puesta ahí en el parque. Bien. Entiendo, Luis, porque te estoy escuchando atentamente y creo que todos los que están escuchando la radio y están viendo la tele en estos momentos están atentos a tus palabras. Entiendo, por escucharte, de que el parque industrial de Colonia Carolla no tiene aún el servicio de energía eléctrica para que sea utilizado por quienes, en este caso Brixton iba a ser, se instalen en el lugar. Y eso tiene un costo que la cooperativa te cotizó a vos en 55.406 dólares. Un costo que la institución no quiere asumir y que el propio Nanini dijo esta mañana aquí en la radio que debe hacer la inversión para ese costo el gobierno de la provincia de Córdoba o el gobierno nacional. No sé. A ver, yo sé la inversión que tengo que hacer. Sí. La cooperativa de Anfones no creo que tenga que tener, no creo que le hayan dado la plata para hacer una inversión de esa. Y no creo, no sé, porque yo estoy diciendo la inversión de Brixton. A nosotros nos pidieron un, hicimos todo el estudio, mandamos la cotización, nos cotizaron, los cooperativos nos cotizaron, acá tengo, nos cotizaron, en dólares, esto no cambió nada. 55.406 dólares para llevar 369 kilovatts al frente de la planta. Sí. Más, algunos gastos más. Pero en definitiva son 55.000 dólares. Sí. Ahora, yo en San Francisco, cuando yo fui un hermano, no estoy hablando de 55.000 dólares. Yo estoy hablando que yo tengo que poner la inversión de maquinaria, la inversión de la contribución, la inversión del terreno, más allá que allá nosotros no somos propietarios del terreno, pero en San Francisco tenía que pagar el terreno o en otro lado me lo daban gratis. O sea, esto es lo que cada sección o cada sector o cada región le quiere poner a un desarrollo del parque industrial. Más allá que cada industrial, y bien, y me parece bien que lo tengan puesto en el costo, me parece bien y algo lógico, que cada uno tenga la interpretación que quiera tenerlo. Hay cooperativas que no pueden y habrá cooperativas que pueden. Eso no está en mi número. Por supuesto que yo soy socio de la cooperativa también, la empresa, o todos somos socios de la cooperativa de servicios públicos de su madre. Bueno, bárbaro, si no se puede, perfecto, no se puede. No, yo no manejo los números de una cooperativa para saber si se puede. Y si todo el mundo lo tiene que pagar, me parece bien que todo el mundo lo pague. Ahora bien, estamos en una pandemia, todos lo tenemos que ajustar, todos lo tenemos que ajustar. Acá hay que se tiene que beneficiar la gente. Todo temor un poco, que es lo que se trató de hacer en Anfunes. Acá el gobierno de la provincia de Córdoba puso, como existe el parque industrial cuando empieza a funcionar en Jesús María, o mejor dicho, en Colonia Carlos, las exenciones impositivas que son municipales, porque los predios del parque industrial tienen exenciones municipales y exenciones provinciales. Eso es lo que pone la provincia. La diferencia que tiene de Anfunes con la diferencia que tiene Jesús María, es que porque en una zona inhóspita, Anfunes, el noroeste de la provincia, tiene 5 años más de ese beneficio. Pero nada más. Y sí, por supuesto, a la gente, si se instalaban en Anfunes, le daban 5.000 dólares más, 5.000 pesos más a la gente. Pero eso no lo va a afectar a la empresa. Es una adicional para el empleado, siempre lo hemos visto de esa forma, de la gente, de la gente que va a trabajar. Pero en definitiva, esto se trata de qué se atropone cada uno para que se pueda desarrollar los procesos productivos en una situación de crisis nacional, provincial y mundial. Está clarísimo. Y nadie pone, y se debe hacer difícil. Guarda, para todos los inversores, no para LAC solo, para el que venga. Y bienvenidas sean las inversiones. Sin dudas. Está clarísimo lo que estás diciendo. Estos 5.000 pesos extras, por cierta cantidad de años, ¿fueron determinantes a la hora de tomar esta decisión? Bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Más, si fuera determinante, nosotros no lo estaríamos tomando como un adicional para un... porque no es que la empresa me voy a quedar con... la empresa LAC se va a quedar con los 5.000. Bajo ningún punto de vista. Eso va a engrosar el sueldo del trabajador. Quien venido desea lo tenga. Pero nunca pensó nosotros, porque eso lo anunció el gobernador, y en este esfuerzo compartido que tenemos que hacer los empresarios, y todo lo que podamos, tenemos que poner todo para sacar a este país adelante. Acá no hay lugar para la mezquindade. No hay lugar para la mezquindade. Pero, perdónenme que sea así. Esta es la forma que, realmente, uno maneja la situación. Está bien. ¿Sentís que hubo mezquindad por parte de la cooperativa de servicios públicos, en este caso? No sé si hubo mezquindad. Yo hubiese hecho lo mismo que hicieron todos. Yo no estoy hablando de grandes invasiones. Y si no, no lo tengo. Yo no sé. O sea, lo mismo que yo te diga... O sea, ¿por qué los otros sí? ¿Esto no? Pregunto nada más. Me quisiera preguntar. Pero no importa. A ver, las inversiones van a dañar. Y vamos a hacer inversiones. Y se lo explique a Brandalino. Entonces, tenemos que mejorar las condiciones para que... No te olvides, con todo respeto, nosotros hemos hecho un inversión muy grande acá en Colonia Carolla. Nosotros tenemos 590 empleados. De la gran mayoría están viviendo acá en Jesús María y Colonia Carolla. O sea, que nosotros hemos hecho inversiones reales acá. Las plantas, donde viene gente de Scania, de Brillo, para trabajar acá. En total hay 70 personas que están trabajando todos los días en LACA, acá en Colonia Carolla. O sea, nosotros tributamos en Colonia Carolla, tributamos y pagamos la luz, pagamos, como dice la ley. Pero acá se trata de una empresa adicional que venimos a invertir con futuro. Y bueno, pero está en el criterio de cada uno. Cada uno sabe si le puede los números o no. Ustedes, como socios, todos nosotros sabremos si esa cooperativa, esta cooperativa donde somos todos socios, le dan los números. ¿Perdad? No le dan los números. Bárbaro. Ahora, me extraña de una cosa. Acá se compra en alta. De Afunel compra en baja, en media. Claro. Luis, digo, vos decís, las inversiones van a venir, las inversiones van a llegar. Ahora, y te pregunto a vos, como parte en esta operación que no se pudo concretar y con la experiencia que te ha generado la no concreción de este desembarco aquí. Digo, ¿qué empresa va a querer venir cuando tiene que abonar una inversión que tal vez en otros lugares no tiene que hacer? Yo, con todo respeto, no soy quien para decir, porque no soy, o sea, uno maneja una parte de la inversión y siempre trata de defender y ver el futuro, ¿no es cierto? O sea, y más en esta situación, a mí lo que me preocupa es dar fuente de trabajo, que la gente cobre dignamente el sueldo y salir adelante. O sea, siempre hemos arriesgado y el riesgo nuestro, el empresarial, acá el riesgo del empresario, si no va mal. Y si no va bien, bueno, por supuesto, esos son los riesgos que uno corre, pero acá estamos envoltos en una pandemia donde las condiciones de competencia tienen siglos para todos. Imagínate cómo podemos competir los empresarios de un sector u otro, si algunos arrancan de la línea de la largada 100 metros antes y otros largan 100 metros después. Compartir, tenemos que competir, es el riesgo nuestro, es lo que asumimos los empresarios, todos los empresarios, distinta sea la actividad que realicen. Todos los días, a la mañana el empresario y los 365 días del año tenemos que estar delegando por nuestros empleados, por la responsabilidad tributaria, por la responsabilidad social que nos corresponde. Pero estos refuerzos compartidos en esta época de crisis, si cada uno le da el número, bienveniéndose, y si no le da el número, bueno, se da otra historia. Como se lo expliqué a Brandan y lo entendió perfectamente, le digo, y con todo respeto le digo internamente, usted no puede poner, él más sacrificaba utilidad de impuestos para poder que esto sea viable. Le digo, no, perdóname, intendente, eso no es su función, no me cobre, no cobre, usted se está poniendo, pero ¿por qué va a poner más? Por último Luis, y ya para ir cerrando, y agradezco profundamente tus palabras porque son importantes, nos ayudan a escuchar la otra campana, está bueno contraponer puntos. El valor de la energía eléctrica, el valor de la energía eléctrica, ¿es el mismo que te cobran en Dianfunes al que te iban a cobrar aquí? Es muy parecido, un poquito menos, pero no hay mucha diferencia. Para eso Dianfunes es un esfuerzo tremendo, ¿no? Tremendo. Porque es lo que yo te digo, el arranque no es lo mismo, pero mirá, lo que se trata y lo que me sorprendió de entrada fueron el monto de 55 mil dólares. Claro. Me parece bárbaro, me parece bárbaro, pero nosotros estamos en Tanova que en Córdoba de Carosa, pero bueno, son criterios. Brandan, con criterios de la municipalidad, dice que no va a ser un esfuerzo, pero bueno, yo con esto tampoco critico la cooperativa, si no está en condiciones. Bueno, bárbaro, lo tiene que decir, bueno, lo que le dije a Brandan, bueno, trabajemos conjuntamente con el gobernador, con el ministro, que realmente están abiertos a cualquier tipo de inversiones. Bueno, lo dijo el gobernador, se lo dijo a la gente de Bridgeton, textualmente, si la empresa Bridgeton quiere seguir invirtiendo en la República Argentina, sepa que en Córdoba mejoramos cualquier oferta. Pero hay que hablar con el gobernador entonces. Claro. Por eso yo me quedo en mi casa y bueno. Por último, Luis, desde la cooperativa manifestaron que pidieron un informe técnico de potencia requerida que la institución no recibió nunca por parte de Bridgeton. Te voy a pedir textualmente la cotización. Colonia Carolla, 22 de junio de 2020. Cotización de obra eléctrica para alimentar 369 KVA. O sea, nosotros solicitamos 369 KVA. Nos dirigimos a ustedes a la fin de cotizar la siguiente subestación transformadora tipo E415, transformador prefásico de distribución línea eléctrica en medio de tensión y equipo de medición de grandes usuarios para suministro de una potencia de 369 KVA. Según planilla, declaración jurada en propiedad ubicada en zona de Estación Carolla, localidad de Colonia Carolla. Costo de la obra, 55.406 dólares. Valor del dólar al momento. Nota 1. Se deja aclarado que la erogación es que por ocupación del dominio público, tasa de la construcción, ocupación de vía pública y algunas otras tasas, que disponga la municipalidad interviniente, como así también los costos por permiso electroducto, serán por cargo del comitente. Nunca tuvo el precio. Se sobreentiende que están dentro de los 55. El presente presupuesto no contempla poda de extracción de árboles o plantas que se encuentran en el lugar donde se realiza la obra energética. Nota 3. Se deja aclarado que el cable de bajada de transformadora hasta el equipo de medición está calculado suponiendo que el equipo se instale en una distancia no mayor de 4 metros. Desde la subestación transformadora, en caso contrario, se deberá abonar el cable faltante. No incluye contribución de monolitos de trambán posteriores. Nota 4. El presente presupuesto incluye costos de honorarios, aportes, proyección, dirección técnica, presentación técnica de la obra y gastos resolución 11 barra 211, etc. Validio de la oferta de 22. Señor de particular, la Simbreira, jefe técnico. Esto fue lo que mandó la cooperativa de servicios públicos. Nosotros les pedimos que sea más explícito y bueno, ahí viene la otra parte donde nosotros nos solicitamos que nos, digamos, nos explique bien y ahí es donde nos contesta que esto es parte de una propiedad intelectual de la cooperativa. Nosotros pedimos abrirlo para poder cotizar si lo que nos cotizaron es el precio justo. Hiciera así, por supuesto que se hiciera o no. Y después de esto, bueno, tuvimos que salir a pedir y en ningún otro parque nos cobraron 55.406 dólares.